Detroit is all men, estamos ubicados en Antonio Nariño y en unión de vivienda popular, ja, ja. Si tu tienes moda urbana, ven a Detroit, prenda pa' cada, ven a Detroit, el curso de moda es en Detroit, el jeep que te gusta solo es en Detroit. Si tu tienes moda urbana, ven a Detroit, prenda pa' cada, ven a Detroit, el curso de moda es en Detroit, el jeep que te gusta solo es en Detroit. Venga, le hago la cotización, si quieres prenda urbana, aquí está lo mejor. Manita, no se ponga en venta, Detroit, ¿quién es lo que usted salió a buscarte? Preciosa, se creele pa' su bolsillo, venga a Detroit, venga a Detroit, venga a péguese el brillo, preciosa, se creele pa' su bolsillo, venga a Detroit, venga a Detroit, venga a péguese el brillo. ¿Dónde compraste ese buzo? En Detroit. ¿Dónde compraste esa chaqueta? En Detroit. ¿Dónde compraste el pantalón? En Detroit. ¿Dónde compraste ese mocho? En Detroit. ¿Dónde compraste esa camisa? En Detroit. ¿Dónde compraste el saco? En Detroit. ¿Dónde compraste la correa? En Detroit. ¿Dónde compraste ese buce? En Detroit. ¿Dónde compraste esa media? En Detroit. Detroit, 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 Detroit Estamos ubicados en Antonio Nariño Y en unión de vivienda popular ¡Oye! Nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook, Detroit Store Man Y en Instagram y en YouTube Detroit Nuevo Y no olviden que lo bueno se reinventa ¡Ja, ja, ja!